Ahora si ando de pie Ya Ya no traigo tanta parálisis De aquí de De la cara, creo Pero bueno Ah, si ya se me olvidó A donde íbamos Bien, ya me acordé bien Voy a ir a la Gato Fest Saben que me gustan mucho los gatos Pero hay un festival de gatos Esto es lo que le dije al vecino De que se está cayendo su muro Por la hierba esta Que colgaba ahí Nunca nos habíamos dado cuenta Bueno, voy a ir a la Gato Fest En el En la delegación Espera, la delegación Benito Juárez No me llevo el carro, ya saben que cuando voy para allá Pues me voy en metro Es más Es más rápido Y además No quiero gastar en gasolina Para el Para el auto Así que bueno Nos vamos a agarrar Aquí en Metro Nativitas Transbordo Ah, vengo solo Además Hoy Isaac Le tocó trabajar ayer Y antier Y antier Se va a forrar de varo Y este Bueno De aquí al Metro Nativitas Nativitas Al Metro Ermita Tomamos la línea 12 La dorada Vamos a ver si es cierto Que hay internet En esa línea Internet gratis Y de ahí A este Parque de los Venados A la estación Parque de los Venados Que es ahí donde está En la delegación Benito Juárez Solamente con 5 pesos Llegamos Para evitar la fatiga Agarro las cargas eléctricas Pero Allá en En el Metro Ermita Voy a tener que usar Muchas, muchas, muchas escaleras Y bueno Este es el recorrido Que se va a hacer Del Metro Ermita Apenas acabo de De sub De bajar Así que bueno Vamos a enseñárselos Del muss Que se va a hacer Un espectáculo ... TEST TEST Ansí Tences No Han Mira Cuidado Choc Cuidado Cuidado anchor Cuidado Cuidado Bueno, ya fue el tramo un poquito largo aquí del transborde, pero bueno, ya vamos para allá. Ahorita que venga le voy a hacer la parada. Y ya, ya, ya salimos. Aquí, ah, les salió largo. No, ya salimos. Ahorita les voy a enseñar unos edificios que van a demoler. Aquí la salida de Parque de los Donados está exactamente en la Delegación Benito Juárez. Ahí vemos todo. Pues bueno, ya, ya habíamos quedado que saliendo de la estación Parque de los Venados. Pero bueno, ya estamos aquí en la Gato Fest. Ahora sí, vamos a, vamos a pasar. Vamos a pasar por algunos, por algunos lares. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este, aquí están los chicos de Minino. Minino es el, el, la comida que come el gato de mi hija. A mi gato no le gusta, al patrón no le gusta. Pero vean, vean qué bonito, qué bonito gato, qué bonito gato. A ver, vamos a ver aquí, ahí se hace una carpa. Uy, quería ver qué era nada más. Creo que algo estaban haciendo ilícito. Pero bueno, vamos aquí a las chicas del staff con sus narices y bigotes. Qué ridículas, qué ridículas. A ver, los stands están llenos, están llenos, o sea, todos estos que están aquí están llenos. Aquí están, miren, vean la ropa interior para, de gatos. Oh, de estos sí quería unos, alguna vez quise unos como estos. Déjame preguntar. Vean, vean las, las, las botitas del espantado. Es cuando, cuando, cuando le preguntan a alguien si vas a querer o se lo vas a echar al gato, se lo das al gato. Vean nomás qué bonitas cosillas, ropillas y todo. Las calcomanías, a ver, vamos a ver. Toda visita, todo visitante debe ser autorizado por el gato. Quería una, quería una para, para mi gato, pero no. Realmente no. Vean, vean cómo me ha dejado el patrón. Calcomanías. Está todo bonito, está todo bonito, está todo bonito. Vamos a, vamos a seguir viendo. Mr. Cat. A ver. Pero hasta el momento, hasta el momento ahorita no veo ningún, no he visto ningún gato. Pero, pero a ver, vamos a ver qué más vemos. Ay, no sé, la gente no, no, no deja que me acerque a ver. A ver, vamos a ver aquí qué venden. Almohadas. Mira, qué bonitas almohadas. ¿Cómo las tienes? A $250. $250. Son como estampaditos. Mira, vean eso. Miau, miau. Pura pinche gata. Pero está bonito, está bonito, está bonito. Son arreglos como para, como para cuartos, habitaciones. Souvenir, llaveros. De verdad que es un desmadreo. No, 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 no pueden ni acercarse para ver. Ahí está. No, no pueden ni siquiera acercarse para ver porque está todo, todo, todo completamente lleno. Mira, qué extraño gato. Pero bueno, a ver qué más. Venimos para acá. Ay, la porcelana. La porcelana peltre, ¿no? Es peltre, es peltre. Miren, a ver, vamos a ver. Retro Cats. Es peltre, ¿verdad? Perfecto, está muy padre, qué bonito. Vamos a darle. Son las gato peltres. Esto es del pescado. Vamos a continuar de por acá. ¿Qué más hay? El rincón del gato aquí se llama. Bolsitas de yunte. Malechotas. A ver, ¿acá qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Separadores. El otro. Se llama. Mira qué bonito gato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Rukia. Rukia. Mira, mira qué bonita. Siempre vas a ir a la calle. Si está acostumbrada a salir. Vean, vean, vean. Era más tranquila de todo. De toda la cámara. Ojalá que el mío fuera así. No. Bueno, vamos a continuar. Ya vemos aquí. El primer gato que veo. Qué bonita. De un rascadero. Está genial. Me gusta. Este está grandototas para que sientan los temblores más chido, ¿no? No, pero oye, mira. Fíjate uno como este. ¿En cuánto? Este es $350. $350. Perfecto. $100 pesos. $80. $100 y $80 las tazas. Están muy padres. Vamos a seguir viendo. Vamos a continuar. Oh, mira. Otro gato raro. Otro gato raro. Ah, miren. Miren, vean esto. Estos gatitos. Estos gatitos. Estos gatitos. Están bien padres. Qué bonito, qué bonito. Bien, vean esto. Corazón de gato. Miren, miren nada más. Qué padre la sudadera para echar al gato. Para cuando... Ay, mira, vean. Para cuando tiemble. Me voy, me pongo mi sudadera. Busco al gato a donde se metió. Y ya. Y lo meto. Y ya. ¿Qué venden aquí, chicas? Ay, miren. Estos son portavasos. Sí, es como la... Es como la... Es como la mancha de tinta. Sí. Este es el juego de seis. En 250. Tiene comitas antiderrapantes. Pero vean. Es... Es como exactamente la mancha de tinta. Perdón. Y ya nada más se redondeó al formar al gatito. Qué bonito. Oye, ¿cuánto cuesta? No cuesta, eh. Porque el precio normal son 750. ¿Cuánto cuesta? 500. 550. Ok. 190. Perfecto. El de perros y garras. Bueno, vamos a continuarle. Suerte, chicas. Gracias. 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 Un termo, un termo, un termo, un termo. Vean. ¿Cómo se me olvidó cómo se llama ese gato? Ah, pero vean qué bonitas salas. El fondo. Cat French Kid se llama. Son diseños de gatos. El gato camionero. Un gato camionero. Está muy, 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 muy padre. Me gustó mucho el gato camionero. ¿Acomodas tus tazas? Como estas en 100 pesos, 170 y 150. Ok. Mira. 190. Yo que ya no tomo. 190. Ok. Lleven tu voucher. Vale. Suerte, chicos. Gracias. Vamos a seguir. Ay, qué bonito, qué bonito. Un dominó de gatos. 25, 43, 50. Miren lo que acabo de ver. ¿Qué quiero que...? Dice, aquí prepara. Dice, prepara tu gato para una vida aventurera. No me imagino a Alcala trayéndolo así con una, este, con una perchera. Porque creo que ya está muy grandecito para, como para eso. Pero bien, así entran las... ¿Tres? ¿Tienes astronauta, chicos? Así entran las, las percheras. ¿Tres? Son esas... Son de mujer y de caballero. A ver, hay que ver. Ahí están las fotografías de cómo las traen. 500 pesos, amigos. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué le va a quedar ahorita? Un gato. Miren, un gato, un gato, un gato. Espera, está quedando ahí. Ay, está bonito. ¿Cómo se llama su gato? Es Mickey. Mickey, 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 Mickey. ¿Estás estresado? En las adopciones. Oh, una casa con un gato. Más adopciones. Toda esta área son de adopciones. Miren qué extraño gato tiene esa señora. Ah, no. Sí, es un gato. Pensé que era un perro. Pensé que era como un de ese tipo Schnauzer. O algo así. Vamos a verlo, vamos a verlo. Oye, qué bonito está su gato. ¿Cómo se llama? Onyx. ¿Cómo? Onyx. Onyx, como la piedra volcánica. ¿O me equivoco? ¿Qué tiene? ¿Estás estresado? No. Es que lo llevamos al doctor. Oh, ya le tocó. Hoy le tocó al doctor. Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos que todos estos son adopciones. Gatitos platelolco. Con ellos habíamos platicado en este primer festival animalero. No hay gran cosa. La verdad ya me estoy aburriendo. Vean, 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 vean qué bonitos. Están bien bonitos. Quiero un gato pardo, quiero un gato pardo también. Pero no, ya no puedo más con otros gatos. ¿Qué más? Igual también son de casas de adopción. Así que bueno, vamos a continuar, lecho. A ver, ¿cuál me recomiendas? Gatolandia. Estos son nuestros gatos que tenemos en adopción. Como podrán ver, todos son mayores. Muy cariñosos y muy sociables. Les gusta mucho el amor, el cariño. Solo tenemos estos en adopción. Por el momento. Vean, qué bonito. Así peludo, como el patrón. Pero bueno, Gatolandia, búscanlos en Facebook también. Sí, en Facebook. Búscanlos también en Facebook también. Ok. Estamos con Kika Niemelito. Nosotros estamos en un albergue. Pero ahorita nos gusta nuestro... Nos gusta nuestro... Pero igual son albergues. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a continuarle. Y suerte, chicos. No, gracias. Y... Pues quería buscar a... A Mónica Padilla de... De este... Dilo con gatos, pero me imagino que no vino. Así que bueno, vamos a continuarle. Ya me estoy aburriendo. Ya, la verdad. Ya. Miren, miren, miren. Vean, vean, vean esto. Vean, vean. Ahorita voy a tomar una fotografía con el celular. A ver. Hay que preguntar. ¿Quién es el mero, mero? No, no, no. ¿Qué necesitas? Bueno, ella es la mera. Iba a decirlo como siempre decimos. Cuéntanos qué onda aquí con esto. Explico cómo va a ser. Pues mira, somos alfombristas mexicanos. Un colectivo que estamos dedicados a promover el arte efímero del alfombrismo. El alfombrismo en México surge en la ciudad de Guamanta, Tlaxcala. Entonces, bueno, de allá traemos la tradición y en esta ocasión para GatoFest traemos una alfombra que tiene un mensaje de concientización sobre la adopción de los gatos. ¿Quién lo hizo? Cuéntame. Existe una persona que es el maestro alfombrista. Es el que tiene toda la habilidad y capacidad y reconocimiento por la comunidad para... O sea que ahorita no vino. Ahorita no está. Es que nos tardamos 18 horas en hacer esto. Estamos desde ayer. Es que se ve laborioso, se ve bueno, se ve coqueto. Estamos desde ayer a las 3 de la tarde, hoy nos fuimos a las 9. Entonces, bueno, estamos turnados. El maestro es Alejandro Lira. Alejandro Lira. Así lo podemos encontrar en Facebook. Sí, así lo encuentran y en nuestra página de alfombristas mexicanos también ahí lo pueden encontrar. Búsquenlo alfombristas mexicanos. A ver, enséñame, dame una propaganda o algo así, ¿no? Para... Ahorita este es el diseño que tenemos, es la Gata Carey, que es la alfombra que hicimos. Con esta... Ah, esta es la alfombra, es la imagen que hay aquí. La Gata Carey ahorita es el tema que se está promoviendo en esta edición de Gato Fest. Sí. Ya que son una gata de alfombra. Yo lo que no entiendo es por qué me habla y me voltea a ver a mí, no a la cámara. Así es, ya saben, así soy de grosero, ¿no? Es que es que es grosero. Me voy a poner la cámara aquí a la altura. Ok. Así, ya me ves. Ya puedo ver a todos. Ok. Entonces, esta es la Gata Carey, se llama. Esta es la Gata Carey. Que es el dibujo que tenemos aquí. Gracias. Y a ustedes nos vamos a encontrar como alfombristas mexicanos. Alfombristas mexicanos. Ok. Mexicanos, alfombristas mexicanos, mexicanos, mexicanos. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en nuestra página, alfombristas mexicanos.org. Ahí está. Entonces, búsquenlos, chequenles, chequen el trabajo. Chequen todo lo que hemos hecho. La verdad, está bien padre. Es una actividad política. Denle un like a las páginas, a sus páginas. No, no les quita. No querrán que algo les pase a su linda mascota, ¿o sí? Sí, no saben mucho, realmente. Realmente, pues, vean, vean. Esto es en el parque Xochitla. Esto es una alfombra de 1,500 metros cuadrados. Hecha con todo el material que se poda en el parque. Al final de la obra, esto se vuelve como nuestra. Entonces, bueno, es un proceso totalmente ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Perfecto. Pues, bueno, nada más... Es un material es olote. Son puros olotes. Olote de maíz. O sea, vamos a tomar por arriba para que lo vean. Y, pues, mucha suerte y les quedó muy padre. Gracias. Pues, vamos a ver cuántas... Cuántas se van a tardar en quitarlo. Creo que va a ser lo más difícil. No, bueno, es lo más difícil. Pero, al final, lo que vale es el mensaje que podemos transmitir. Y lo que se pueden llevar todos. Ok, perfecto. Oye, ¿y aquí esto qué hacen o qué onda? Pues nada, aquí es un libro de... Alguien dibuja gatos. Es un libro donde nos puedes dejar tus datos. Y podemos ponernos en contacto contigo para que sepan todo lo que hacemos en el colectivo. Perfecto. Vamos a escribirle, ¿no? También con estos muchachos. Pero aquí le ponemos... Déjanos tus datos y ya. Te vamos a mandar informes. Mucha... ...suerte. Muchachos. 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 Un... ...placer. Y la mesa que la ponemos. Firma. Y vamos a dibujarles un gato. A ver... Ahí está Muchas gracias Pues bueno, vamos a darles Ya tenemos una pulsera nueva Y voy a enseñarles como es el Muchas gracias Gracias a ustedes chicos Vamos a ver Y voy a tomar una fotografía con el celular Porque este El grado El ángulo de la cámara No me va a dar absolutamente El Lo que quiero Como quiero que lo vean Bueno Vamos a ver, ojalá que se haya podido ver Ahí está Como nos dijeron Son puros olotes Bueno, olote boví es de mazorca Es de maíz Pero vean que bonito quedó Que bonito está realmente Creo que con esto Si valió la pena La visita El El venir a quemarnos un ratito Porque realmente está haciendo mucho sol Mucho 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 Sol Y bueno Pues ya saben Denle pulgar arriba Al video Suscríbanse No querrán que algo malo Le pase a su mascota O a su linda familia O si Así que bueno Chao Miren, 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 miren El gatote Vean el gatote Y con el calor que hace Para que no me digan Para que no digan Para que no les cuenten Les dije que les iba a mostrar Un edificio a punto de colapsar En los restos del naufragio No sé Ya no me voy a burlar de eso Porque luego se quejan ustedes De que me burlo De las desgracias De la gente Pero Pero sí Está a punto de colapsar De este edificio Sacaron una gata Que se llamaba Señora El video por ahí Está en YouTube